Ya está a la venta el magazine de los Disco Bambinos. Es para ti, cariño. Su historia. Sus sueños. Su música. Conoce a los chicos. Enamórate de ellos. Sus mejores aventuras. Poste central dedicado. Sumérgete en un paraíso de frescor. Todo lo que siempre quisiste saber sobre el Vaporwave. Pasatiempos Bambinos. ¡Qué chulos! Diviértete con ellos.